hasta el uso del alcohol, pasando por el uso de drogas más fuertes y puede llegar a constituir un verdadero problema de salud. Yo le preguntaba a varios médicos, ¿has visto alguna persona con enfisema agudo por fumar marihuana? Y ninguno de los médicos, y no estoy en defensa de fumar la marihuana, simplemente estoy platicando un fenómeno práctico fuera de la concepción dogmática tradicional que nos está llevando a una dicotomía en esta gran polémica nacional. Pues sí, efectivamente la adicción puede llegar a ser un problema de salud incontrolable para el país en cuanto que efectivamente si ya no hay capacidad para atacar y dominar y prevenir, el alcohol por una parte y tampoco hay capacidad para detener la afección y la prevención o crear la prevención que puede llevarnos a no incurrir en otra adicción de drogas fuertes por parte de la juventud. Bueno, es cierto que el problema es un problema de salud, pero también es cierto que atrás del problema de salud, que tiene normas éticas específicas, que define un sistema de orden preventivo, que define además un planteamiento específico de acción del Estado para cuidar de la salud, es cierto. El problema estriba en una capacidad ética personal de coadyuvar al bien común. Y yo voy a acudir a conceptos antiguos, quizás un poco más atrás de lo que el insigne filósofo Camarillo nos ha expresado, el filósofo del derecho, nos ha expresado, lo tengo que calificar maestro, por Dios, la prueba quedó presente. Decía yo, si efectivamente el problema que estamos afrontando es un problema de búsqueda del bien común a través de la seguridad, a través de la vuelta a la paz, a través de la vuelta a las buenas prácticas y a las buenas relaciones entre las personas, no estamos discutiendo un problema de competencia jurídico-administrativa también expresada anteriormente, en el sentido de si efectivamente el principio pro persona, el principio X que se deriva de la reconformación constitucional, nos va a dar la posibilidad de limitar o no la libertad de alguien para volverse marihuana o para volverse adicto a la heroína, etc. El problema, y creo que sin abuso de la posibilidad de ser uno de los primeros en hablar, cedida la palabra, sin renuncia de la misma, espero, obviamente, sino que en ejercicio de ella. El problema que nosotros deberíamos afrontar, porque los valores están fijos, porque aunque sea formalmente, pero la democracia como forma de vida, de respeto común, nos va a llevar al bien generalizado de la paz, la tranquilidad y la seguridad. Esto parecería que formalmente nos lleva allá. Si yo quisiera tratar estrictamente el problema legislativo, caería en una trampa jurídica. La trampa jurídica sería muy simple y estaría a la vista de todos. ¿Hay competencia para legislar en materia de liberalización de las drogas o no? ¿O hay una obligación histórica, ética, social, de bien común, que traspasa las fronteras de la revolución, que arranca con la nacionalización del país, que arranca con la definición constitucional liberal de México? Y el problema es mi libertad, es parte de la cooperación individual de la vida intersocial. De tal manera que lo que nos estamos preguntando aquí, y voy a terminar antes de los dos minutos, estoy seguro, el problema que nos convoca es un problema práctico. Y creo que los mexicanos, los estudiantes, los estudiosos, todos, esta propia universidad de la cual han ingresado insignes juristas aquí mismo presentes, se deben rebajar un poco en su planteamiento dogmático. Yo mismo lo hago, no porque sea un sabio del derecho, sino porque creo que ameritamos hacernos una pregunta. Una pregunta y al mismo tiempo una propuesta. ¿Por qué no constituimos en este momento aquí un foro de cumplimiento de los principios fundamentales que persigue el debate? ¿Por qué no nos planteamos con toda seriedad, en lugar de estar hablando de que si la libertad va más allá o más acá, cuál es o no hay beneficio en torno a la liberalización del uso de la droga en México? El problema tampoco es económico, el problema tampoco es político, el problema entonces es práctico. Lo que buscan los habitantes de Ciudad Juárez, lo que buscan los mexicanos, lo que buscamos todos en nuestra vida diaria es una manera común de bienestar y de lograr una paz pública que nos permita desarrollarnos medianamente. De tal manera que salud… Yo convocaría a todos y con esto cerraría y perdonen porque yo no he organizado una ponencia, sino he reflexionado en voz alta y no como un jurista de alta calidad, sino como una persona común y corriente, una persona a la cual ya no le es posible salir a caminar a las calles, una persona a la cual ya no le es posible fumarse tranquilamente un cigarro, no de marihuana, sino común y corriente en las esquinas de la ciudad, una persona que no sabe si al salir de su casa ya no va a poder regresar. Estamos ante un problema de seguridad y creo que ante este problema de seguridad debemos plantearnos un foro común, debemos integrarnos en pequeñas comunidades y aldeas de la defensa de esta libertad que tenemos todos para la realización de nuestra dignidad, para la realización de nuestros derechos y para la realización de nuestra vida. Termino citando, y en esto sí creo que me he vuelto formal, pero termino citando una frase de Galeno, aquel médico que ejercía en el templo de Escolapio en Grecia y termino preguntándome concretamente y voy a hacer una cita entre una expresión menonita y una expresión de Galeno. O la expresión menonita nos lleva a concebir todo, de que o legalizamos no sólo el uso de las cosas controlado a través de una versión de un control específico, como lo hay en el campo electoral, como lo hay en el campo de cualquier naturaleza en el país, o como dice el dicho menonita, estamos amolados todos ustedes menos yo también. De tal manera que contra esta posición del menonita común y corriente, que por cierto no me escapo a citar una frase preciosa de trabajo, que dice, cuando fui a una oficina despachada fundamentalmente por menonitas en los campos de Coactemo, que pregunté en la oficina, esta es la oficina de permisos de agua, y me dijeron, no, en esta oficina no hay nadie porque todos trabajamos. De tal manera que si seguimos esta filosofía y la vinculo en este momento a la expresión de Galeno, yo diría, ¿qué perseguimos? Perseguimos específicamente el haber hecho la relación entre la salud, la libertad y el bienestar, que nos lleva a entender que son cuatro las formas de la vida humana. Una, la vida del hombre libre y sano. Otra, que la salud es escasa pero que hay libertad. La tercera, en la que el hombre es sano, está atado por las obligaciones de la vida. Y la cuarta, la relativa a la del hombre en la servidumbre y en la enfermedad. ¿Cuál será la selección de los mexicanos? ¿Atados a la enfermedad, atados a la formalidad o libres y en proceso de que se cumplan nuestros derechos en una sociedad que busca la paz y el bien común? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a tratar de hacer unas… bueno, no a tratar, unas reflexiones, de hecho intitulé esta presentación por el grupo, el panel Ética y Derechos Humanos, así se llama. Ética y Derechos Humanos pero lo acoto con un subtema, apuntes de una reflexión, un poco como el maestro Lara. Y bueno, quiero en ese sentido discurrir, transitar por una serie de reflexiones sobre este tema en términos generales y sobre todo teniendo mis tres mejores drogas en este día. Me declaro adicto al café, me declaro adicto al tabaco, bueno así para que no digan que es propaganda ni apología del consumo. Y la tercera dicción, pues el debate intelectual, es una delicia escuchar los planteamientos y demás. La primera reflexión quiero hacer, tomar las palabras del doctor Camarillo cuando apunta en el tema de que las reflexiones puntuales, las reflexiones puntuales que trataré de transmitirles en mi experiencia y en mis investigaciones, pues no pretenden ser definitivas, sino modificables y construibles, etcétera. Y en ese sentido, la primera reflexión que tengo que hacer es, me parece muy importante desde la perspectiva de ustedes, no sólo como estudiantes, como ciudadanos, sino como jóvenes, que están asistiendo, también nosotros, pero lo dirijo a ustedes porque finalmente nosotros que estamos aquí, gracias a ustedes nos debemos. Y nuestro sentido de trabajo no tendría ningún éxito ni ninguna proposición, si no estuvieran ustedes al frente. Ustedes van cambiando, vamos teniendo grupos distintos y nosotros a lo mejor permanecemos más en el tiempo, pero ustedes son la clave por lo cual nosotros estamos aquí. Déjenme comentarles que la primera reflexión que yo les haría, por si toma nota y las reflexiones luego en sus casas, me parece que están ustedes como generación asistiendo a un proceso sino inédito en el hecho de que se realicen consultas nacionales en determinados temas, si en el hecho de que sea un tema, como apuntaba el maestro Lara, que criminaliza el consumo de ese producto, en este caso la marihuana y la cannabis. Entonces me parece que como generación la primera reflexión, me parece que es sumamente importante a ese debate nacional en el que ustedes están inmersos como jóvenes y me parece que el ciclo final, lo cual lo hago como recomendación personal, sería darle un seguimiento a lo que hubo en Cancún, a lo que hay en Ciudad Juárez y en las siguientes tres sedes. Hay que tener la visión completa de todo el tema. Mi visión sobre este caso, como segunda reflexión, a mí me llama mucho la atención como experto o como tratar de ser experto o estudioso más bien, de políticas públicas en materia de seguridad. La verdad es que como especialista o tratar ese tema, debo confesarles y también a mis compañeros panelistas, que cuando estaba preparando la ponencia y estaba preparando y a lo largo de otras semanas, con la búsqueda de la información yo decía como esas veces que uno dice, sí que pase, que pase, que pase, que pase, hace uno una hipótesis, formula uno una idea y sí que pase, que pase, que pase, que pase, pero finalmente como científicos pues tenemos que comprobar los datos duros que tengamos en ese caso. Entonces a mí me preocupa mucho o es una de mis áreas de estudio, qué relación directa existe entre el consumo de la marihuana, en concreto porque es nuestro tema y la actividad criminal, ese es para mí uno de los puntos fundamentales o es uno de mis puntos de estudio. En el tema que se encuentra actualmente en México el consumo o la regulación sobre el uso de la marihuana, qué tasas de criminalidad provocan y mi reflexión sería qué tasas de criminalidad provocaría en caso de liberarse con ciertas reglamentaciones, con esas leyes secundarias, atendiendo al derecho fundamental ya establecido en noviembre, el 4 de noviembre, si mi memoria no me falla y etcétera. Y entonces los únicos datos que tenía realmente consumibles o comparables, en eso se basa luego el estudio que habrá de estar en la plataforma donde mandaré todo el tema completo, fue lo que mandé, me dediqué a darle una repasada a lo que está sucediendo en Colorado, a lo que había sucedido en Portugal, a lo que había sucedido en Holanda respecto a la liberación de ese consumo y yo decía, sí que pase, que pase, que pase, que pase, dame, dame Dios, dame Dios ciencia, dame el argumento para venir y que no haya debate sino que sea categórico la imposición casi de ese argumento y yo decía, dame ciencia, el elemento que me diga que cuando liberalizas con ciertas reglamentaciones para el consumo lúdico del uso de la marihuana, los índices de criminalidad aumentan, dámelo, dámelo, dámelo decía yo y en honor a la científicidad en la cual como buen cartesiano vengo preparándome pues casi toda mi vida, como hipótesis probablas y comprobables pues desafortunadamente los datos científicos y duros no hay aumento, según la reflexión, en lo que yo puedo tener y consultarán ustedes el documento, no hay un aumento directo, concretamente en dos delitos que se relacionan directamente con lo que es consumen marihuana, que es el robo y la violencia o como se cataloga por el Sistema Nacional de Seguridad, el robo a transuente o a persona directa. Las dos formas, los dos grandes delitos que se cometen por el consumo de la marihuana son el robo y robar a alguien producto de esos robos para el consumo de la droga. Entonces yo decía, si lo liberalizamos, a lo mejor el gran argumento va a ser no hay que liberalizarlo porque aumentan esos delitos, pues en los cuatro casos que estudié, resulta que no hay aumento. pero, también pero, siempre hay un pero, mi punto más importante de reflexión en ese tema respecto a las condiciones sociales prácticas como apuntaba el maestro Lara en México, resulta que tanto Holanda como Portugal y el mismo estado de Colorado, la gran diferencia, y ahí me va a romper todo el esquema de investigación científica, es que no son ciudades ni estados productores de esa droga y ahí te cambia todo el escenario, porque si tú revisas el propio portal del Sistema Nacional de Seguridad, sobre los homicidios, sobre los delitos de alto impacto, sobre extorsiones, sobre secuestro, te vas a dar cuenta que está íntimamente relacionado, en el caso de México, con algunas zonas que les pueden parecer familiares, Tamaulipas, Cártel del Golfo, Chihuahua y Durango, Baja California, el cártel de los Arellano Félix, Guerrero y Michoacán, el otro cártel, Sinaloa obviamente, el cártel de Sinaloa y si tú revisas esa estadística te darás cuenta, que esos estados donde operan geográficamente los cárteles en México, productores además estados de la droga, de la marihuana, los índices delictivos son muy altos, son los estados que más índice delictivo tienen, entonces me voy a encontrar con la disyuntiva, que mi gran problema de investigación es que donde realicé la investigación es sólo consumidor, pero se agrega en el caso de México, para violentar el tema, el punto de que somos productores de esa droga y que está íntimamente relacionado la territorialidad de donde se cultiva con el aumento y los altos índices delictivos. Ese sería como segunda o tercera apuntes de reflexión. La tercera o cuarta reflexión en este sentido, me parece que una de las cosas que he notado en este tipo de debates y en el debate digamos en términos generales sobre lo que se ha dado en medios y demás, siempre corremos a la tentación de no asumir una postura y me parece que en esta nueva posición de hacer vida pública como en los debates nacionales, tenemos que tomar la responsabilidad de quienes tomamos la palabra de asumir una postura pública al respecto, siempre le damos vuelta, yo no quiero, no les voy a hablar de esto pero no lo quiero fomentar, yo les voy a hablar de esto pero no lo estoy recomendando, yo les quiero decir esto pero este ahí cada uno de ustedes sabrá si lo hace o no, no, yo creo que una de las enseñanzas del debate democrático es tomar una postura y lo voy a hacer y me parece que en la medida en que logremos establecer las posturas, daremos una transición en ese puente para seguir encontrando puntos en común, no tengo datos científicos que me permitieran establecer mi hipótesis, por lo cual tengo que decir al día de hoy que mi postura con este tema es que se debe, se debe permitir en uso de una garantía individual de un derecho fundamental, se debe permitir con las regulaciones que haya al lugar el uso lúdico de la cannabis y al final no pasa nada y con esto casi voy a terminar, no sé cómo ande tiempo, pero casi voy a terminar. Iniciaba con la apología del tabaco, pues absolutamente no pasa nada, soy adicto al tabaco, me gusta el tabaco pero hay una regulación, ustedes la pueden ver en el pilar, donde no puedo fumar, tranquilamente la cumplo, no sé si les transmita el mensaje que quiero transmitir, no pasa absolutamente nada, en lugares públicos, de hecho el consumo del tabaco una de las partes más adelantadas del mundo es el paso, el condado del paso, yo no sé si ustedes sepan que hay lugares públicos o más bien en los lugares públicos abiertos está prohibido fumar tabaco, donde la norma general en el mundo es que en lugares cerrados se prohíbe y en lugares abiertos se permite, edificios públicos, parques públicos, estadios públicos, en el paso no puedes fumar. Me parece también, para concluir con el tema, insisto mi visión es desde el punto de vista de la criminalidad, no desde el punto de vista de los efectos de salud, donde hay muchos estudios que comprueban que el uso de la marihuana te lleva a otras drogas duras, pero de repente me lleva a una reflexión como en el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, se hizo toda una apología nacional sobre si debería permitirse o no, finalmente se reguló porque es facultad de cada uno de los estados de la federación, la regulación sobre el tema del matrimonio sobre personas del mismo sexo, se llevó a cabo, se legisló donde se tenía que legislar y no pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Ahora hay la polémica de que si las personas o los matrimonios del mismo sexo pueden adoptar y parece que vamos otra vez por lo mismo, pues volvamos a Portugal, Portugal hace 15 días que lo acaba de aprobar. Entonces, la final reflexión es, me parece que están ante un ejercicio o estamos ante un ejercicio novedoso que no debemos dejar desaprovechar la oportunidad de participar y opinar en él, me parece que hay que tomar posturas personales claras, no ambiguas, claras en un sí y en un no. ¿Cómo tendríamos que regularlo? No lo sé, va a ser un gran trabajo para el Congreso de la Unión, no lo sé, pero mis datos científicos hasta este momento están dichos en esta mesa. Como buenos profesores, comentábamos antes de entrar, si lograríamos platicar 15 minutos, pues si nos aventamos clases de dos horas, corriendo de donde andemos. Ha sido una bendición y una delicia que me hayan permitido compartir estas reflexiones al respecto y los invitaría a que en su oportunidad checaran en el portal, genial portal de esta consulta nacional, el trabajo para que vean los datos duros, cuál fue la referencia, cuál fue el modelo metodológico, etcétera. Muchas gracias por su atención. Bien, continuando con el rol de ponencias, cedo la palabra al doctor Jesús Abraham Martínez Montoya, si nos puede precedir el nombre de su ponencia y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. El nombre de mi ponencia es Consumo de marihuana no es delito, no debe ser punible la posesión con fines de autoconsumo. En este sentido, mi ponencia va a ser una ponencia estrictamente jurídica y esto me llevó al análisis de revisar las legislaciones en el sentido de cómo trataban el delito de posesión, pero con la excusa absolutoria de que si el individuo era farmacodependiente, había cantidades que presumían que iba a ser por autoconsumo, pues simple y sencillamente no tenía ningún tipo de sanción, está incluso establecido que no se le castigue, pero ocurren unas reformas al código penal, al código de procedimientos penales y a la ley general de salud en el año 2009 y esto hace que empeore y se estigmatice, se criminalice más al farmacodependiente. Yo voy a utilizar esta palabra de farmacodependiente porque así es como lo maneja la ley y farmacodependiente es la persona que tiene el hábito del consumo de estupefacientes, narcóticos. Entonces, originalmente la excusa absolutoria la teníamos en el artículo 199 del código penal y adicionalmente el código de procedimientos penales manejaban precisamente el qué hacer con el farmacodependiente, cuando era sorprendido en cantidades que presumían su autoconsumo. Entonces, eran los artículos 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales que decían, bueno, en esencia lo que decían era, si hay una persona certificada por un médico que es farmacodependiente, pues entonces las autoridades no deben de consignar a las personas bajo ninguna circunstancia, o sea, no se le debe criminalizar y eso lo teníamos hasta antes del año 2009. Entonces, pero los cuerpos policíacos, los agentes del Ministerio Público Federal y ahora los locales, o sea, están en posesión y lo consignan, llegan a los tribunales y los tribunales lo que hacen es, abren la dilación del término constitucional, le toman su declaración preparatoria y hasta resuelven con el auto de vinculación, antiguamente llamado también auto de formar prisión. Entonces, parece ser que es como a ver quién se cansa primero, así lo veo, porque si la ley está muy clara, pero la ley no dice, es que el funcionario que transgreda esto que está aquí, lo vamos a castigar destituyéndolo porque no debe de hacerlo. Entonces, como no hay nada de eso, en la praxis no lo hacen, o sea, realmente las autoridades no tienen esa disposición de hacerlo. Claro que pudieran incluso configurarles el delito de abuso de autoridad sin ningún problema, pero no lo hacen. Entonces, eso era con el artículo 524 y 525, pero viene la reforma en 20 de agosto del 2009 y entonces lo que hacen es que todo lo que tenía que ver con el tratamiento de este delito de posesión con fines de autoconsumo, lo que hacen es que lo trasladan a la Ley General de Salud, los artículos 476, 477, 78 y 479 de la Ley General de Salud. Y ahí hacen un procedimiento muy refinado y muy estricto sobre este tipo de posiciones. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en lugar de mejorar el tratamiento especial al farmacodependiente, pues se endureció, fueron… a mí me pareció una reforma brutalmente discriminatoria, no debían de hacerlo, porque ahora la persona, según lo dispone la Ley General de Salud, la persona que se la encuentra en posesión, no por primera o segunda ocasión, sino por tercera ocasión, dice, no hay excusas, te vamos a procesar porque eso ya es un delito y tu excusa absolutoria nada más tiene dos oportunidades, es decir, en lugar de avanzar, de ser el Estado más comprensivo, no fue así, fue duro, fue severo, lo discriminó, lo criminalizó y entonces el farmacodependiente no tenía oportunidad. Entonces, y me llama mucho la atención este tipo de reformas, porque además hicieron un catálogo, decían, tampoco opera la excusa absolutoria, dice, si está pasando a menos de 300 metros de un parque, a menos de 300 metros de un centro educativo, a menos de 300 metros en donde haya recreaciones sociales, o sea, como si el farmacodependiente fuera una persona que de facto era o sería una persona peligrosa, o sea, ya de entrada lo estaban estigmatizando y a mí me llama mucho la atención esto, ¿por qué? Yo creo que no debieron haber hecho estas reformas, mejor no hubieran hecho nada y lo hubieran dejado como estaba. El Estado... El Estado...